de Azogues, así es que mientras eso sucede queremos saludar con nuestros amigos que nos acompañan en esta noche quienes nos están avivando a las diferentes candidatas que representan a sus provincias, han venido desde muy lejos y eso realmente es digno de aplaudir. Yo quiero pedirle a los azogueños el aplauso para quienes nos visitan en esta noche. El público bastante animado la verdad y también aplauso para los padres de cada una de las candidatas que esta noche se hicieron presentes porque realmente todo el equipo, la presentación, el tema del modelaje, la preparación es bastante ardua la labor que realizan previo a la presentación que esta noche se realiza. Gracias a todos ustedes por tratarnos de la mejor manera, a Toyito y a mí también, al señor alcalde y también a todas las autoridades que se dieron con cita y que dan realce de ninguna u otra manera en este evento. Así es, efectivamente, cabe destacar aquello, la empatía que tienen los azogueños con nuestros hermanos que nos visitan de otras provincias del Oro, la provincia de Manaví, la provincia de Pichincha también y otras importantes provincias que están participando con sus guapas representantes que sin lugar a dudas, la están haciendo muy bien, cada una de las representantes, los representantes también de las provincias se están destacando en el escenario. Yo digo siempre una cosa, es muy fácil estar quizás en la comodidad del hogar pues observando un teléfono celular, un dispositivo o de pronto en la televisión, pero para llevar este evento realmente se necesita de un equipo bastante grande para que ustedes puedan apreciar los que están en casa y obviamente disfrutar lo que nos acompaña justamente acá en esta vez pues en este teatro de la ciudad Guillermo Domíguez Tapia. Un equipo técnico y también personal que está tras cámaras que ustedes no lo ven, pero que están trabajando arduamente para que cada detalle salga pulcro, salga de la mejor manera y esto se vea reflejado dentro del escenario. Realmente aplausos también para este equipo personal y técnico que hace posible este evento. Nosotros simplemente somos la imagen de este evento, pero ellos son quienes realizan esa labor que es bastante desgastante y no sólo hoy, durante esta semana de actividades que nuestras candidatas y candidatos han desarrollado dentro de este cantón que los ha acogido de la mejor manera y creo que se llevan el mayor reconocimiento. Y yo creo que también esto es importante el tema de los reinados de belleza, ¿por qué? Porque cada una de las candidatas es vocera de lo bonito que vivió dentro de Azogues y yo creo que ellas van a llevar esa voz y van a decir conozcan Azogues que realmente es una ciudad que lo tiene todo. Así es, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, para comentarles a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes, que ya retomamos la transmisión, decirles que tenemos acá en Azogues, por ejemplo, la Iglesia Catedral, tenemos el edificio de la muy ilustre Municipalidad de Azogues, el edificio de la Gobernación, tenemos a la Virgen de la Nube en el Cerro La Buga, también tenemos a la Virgen de la Nube regentada por los padres franciscanos del cantón Azogues que pueden visitarlo. Tenemos acá en la provincia de El Cañar, las ruinas de Ingapirca y tantos lugares maravillosos para acogerlos a cada uno de ustedes y, sobre todo, el calor de las y los azogueños, sobre todo. Claro que sí. Yo voy a hacer un recorrido mañana domingo para ver todas esas bellezas que me constan en lo poco que he recorrido de este bonito cantón. Pero bueno, ahora continuando con el programa, tenemos la presentación de las candidatas en traje de gala y comenzamos con la categoría de reinas. Efectivamente, señoras y señores, vamos a llamar a nuestra primera candidata. Fuerte el aplauso para ella. Ella es Tamara Castro, representante de la provincia de La Zoay. Fuerte los aplausos para recibirla en el escenario. Este bellísimo vestido está inspirado en la feminidad y elaborado en un acertado color rojo, rubí que fue escogido para diseñar tan majestuosa prenda de alta costura que luce la señorita Tamara Castro. Este vestido en corte sirena de una sola manga y una abertura en la pierna izquierda, confeccionado y bordado totalmente a mano en una base de podesua de seda, que está enriquecido con más de 60 mil cristales de llorosqui a tono. Esta es una exquisita pieza de alta costura firmada por el diseñador ecuatoriano Francisco Banegas de la ciudad de Cuenca y quien es parte del staff de profesionales de la organización de Miss Ecuador. Ella es Tamara Castro, representante de la Zoay. La Voz de La Voz La Voz Ya no vivo de ilusiones, hoy todo es la vida. En la presidencia de la representante de la provincia del Cañar, ella es María Paulina Llanes. Fuerte el aplauso para recibirla. María Paulina Llanes, coméntanos un poco acerca del vestido querido Toyito. María Paulina Llanes luce en esta noche un vestido que está inspirado en el encuentro de las corrientes marinas frías del Humboldt y la corriente cálida del Niño, que se chocan frente a las costas ecuatorianas y la del Pacífico Sur, generándose una zona única y rica en biodiversidad. El bordado de micro lentejuelas sobre una base de randa, enriquecido con cristales de volsboski. Y cercones permiten expresar las maravillas de la naturaleza de nuestro bellísimo Ecuador. La tenemos en pasarela María Paulina Llanes. Fuerte el aplauso para ella. Una bella pieza realmente de nuestro creador, de este creador, Jefferson Vera, el diseñador oficial del Miss Ecuador. Su traje típico nos representó en el Miss Universo, una joya de vestido que nos presenta esta noche. Gracias. Reiteramos, María Paulina Llanes, representando a la provincia del Cañar. Luce definitivamente hermosa, radiante en esta noche nuestra representante. El aplauso, por favor, para Paulina Llanes. Llamamos ahora, señoras y señores, a la representante de la provincia del Oro, Camila Alejandra Loaiza Maldonado. Fuerte los aplausos, por favor. El público de Azogues reciba a nuestras candidatas en el escenario. Camila Alejandra Loaiza Maldonado. Ella nos luce un bellísimo vestido. La elegancia, pureza y sabiduría se adueñan del escenario con nuestra hermosa reina Camila Alejandra, luciendo un espectacular vestido blanco que irradia y transmite la sensualidad, feminidad y empoderamiento que deben tener las mujeres ecuatorianas. Este traje es elaborado por la talentosa diseñadora Soledad Maldonado. Ella es Camila Alejandra Loaiza, representante de El Oro. La elegancia, pureza y sabiduría se adueñan del escenario, gracias a la guapísima representante de morona santiago el traje que luce brian ha sido pues inspirada muchas gracias en este caso la representante de la provincia del oro muy gente recibimos en el escenario a la candidata número 4 representante de morona santiago el traje que luce priana larisa ha sido inspirada en el tarach es el traje propio de las mujeres de la nacionalidad short traje que demuestra la esencia de esta cultura milenaria ella es la representante de morona santiago priana larisa el aplauso para ella por favor del público y en casa seguimos dándole un me gusta por su candidata favorita por su predilecta de la noche respaldando a sus respectivas provincias la constancia y belleza gracias gracias vamos con otra de las importantes candidatas de esta noche y ganándose el poder el aplauso del público que obviamente le representa a su provincia maravillosa que en esta noche justamente pues se le están aplaudiendo desde el fondo se puede apreciar señoras y señores llamamos señoras y señores en este momento a nuestra candidata participante número 5 el aplauso para recibirla por favor mi coquilla soy viento soy andes soy sol y soy lluvia mi tierra es andina no quiero otra vida Samantha Rodríguez representante de Pichincha el diseñador Milton Tejada de la ciudad de Santo Domingo se inspira en la naturaleza para crear este hermoso traje el mismo que transmite una seguridad y tranquilidad de paz y de seguridad ella es Samantha Rodríguez fuerte los aplausos para esta guapísima representante hoy no sólo la belleza de nuestras candidatas a mí sino también el talento de nuestros diseñadores se reflejan en la pasarela muchas gracias queremos agradecer también a Andrea Hidalgo quien es diseñadora de la provincia del cañar muchas gracias a usted muchas gracias guapísima la participante número 5 y ahora nos corresponde llamar a la participante número 6 de Sucumbíos Michelle Martínez Michelle en esta noche luce un traje de gala rojo pasión ha sido el color de inspiración que el diseñador Pedro Buenaño escogió para dar vida a esta majestosa creación el rojo que significa amor y sutileza fuerte el aplauso para nuestra candidata difícil tarea la del jurado calificador realmente cada una demuestra su presencia y su potencia dentro del escenario con su gallardía su forma de caminar la delicadeza y sutileza realmente cada una de nuestras candidatas muy bien seleccionadas que representan a cada una de sus provincias y cantores gracias reiteramos para Michelle Martínez el aplauso para ella para despedirla por favor recibimos en el escenario a la candidata número 7 ella es Catherine Elizabeth así es efectivamente así es efectivamente ella representa señoras y señores a la provincia de Tunguragua ella nos luce un bello diseño que se amolda a su figura un concho de vino con piedras de Tunguragua que realmente resaltan su figura y que están combinados con sus zapatos y tontico también con su bisotería ella es la guapísima representante de Tunguragua en la presentación de su traje de gala fuerte los aplausos para Tunguragua perfecto y ahí las hemos tenido justamente en esta noche queridos amigos a las 7 hermosas candidatas categoría reinas cabe indicar de las 4 candidatas o más bien de las 7 candidatas 4 quedarán justamente pues para entre ellas realizar las preguntas correspondientes y tendremos justamente a nuestra nueva reina y algo importante que debo mencionar al público y también al jurado calificador es que las preguntas son aleatorias y las candidatas no conocen la pregunta que se le va a realizar así que cada uno de los discursos que se emitan esta noche son totalmente improvisados porque también debemos medir la inteligencia de nuestras candidatas efectivamente cabe mencionar también señoras y señores que el jurado calificador en esta noche estará calificando por ejemplo el diseño lo que es la estructura del traje el desenvolvimiento escénico la elegancia y sumado pues todos estos puntos que darán calificación a cada una de las categorías pues tendremos ya a los ganadores y ganadoras de esta noche Tollito por favor y el público que nos acompaña y también la teleaudiencia a través de nuestras redes sociales recibamos con ferviente aplausos a las 7 bellísimas reinas por favor que nos acompañen en el escenario vamos a tenerlas justamente en escenario para poder admirar su belleza en esta noche acá en el teatro de la ciudad Guillermo Domíguez Tapia son las 7 candidatas representando a las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, Morona, Santiago, Tunguragua, Sucumbíos muchas gracias a cada una Pichincha también nos acompaña esta noche quién será la reina qué pasó con esas barras a ver queremos verle a las barras de esta noche Sucumbíos dicen por allá, no es cierto Sucumbíos Pichincha El Oro la gente del Oro, ¿dónde está la gente del Oro? nos ponemos de pie por favor la gente de Azuay, ¿dónde está? la provincia de Azuay, muchas gracias los anfitriones de la provincia del Cañar nos ponemos de pie para aplaudir a nuestras representantes dura la competencia ellas son las 7 verdades que se disfrutan la corona de Reina Nacional de la Toquilla para quien quiero pedir fuertes aplausos por toda su constancia dedicación durante esta semana estas bellísimas señorita sueñan con convertirse en Reina Nacional de la Toquilla muchísimas gracias chicas y con el aplauso del público las despedimos fuerte la pausa, muchas gracias despedimos a las 7 hermosas candidatas categoría Reinas y ahora vamos luego de despedir a estas 7 hermosas candidatas pues vamos a tener a otro grupo en esta noche pero el público realmente está maravillado con la presencia de la belleza de nuestro país y obviamente está respaldando a cada una de sus candidatas en esta noche vamos a tener ahora queridos amigos la presencia de las 5 candidatas de la categoría juvenil así es que nos preparamos entonces mi estimada compañera pues a recibir mi estimada cumpleañera a recibir a nuestras bellezas por supuesto que sí y quiero recibir en el escenario a la primera candidata en la categoría juvenil representante de Cañar hoy desperté con mucho que contar ella es Valesca Cárdenas esta noche llena de belleza arte y cultura Valesca Cárdenas nos presenta una creación inspirada en el verdor de la palma de la toquilla con un corte muy sensual y atrevido para crear un bello espectáculo ella es la guapísima Valesca mi Venus se reina no voy hoy quiero esperar el gusto mas alentar y brillar y ser la reina mi mente comienza a ilusionarse Gracias, seguimos, continuamos en esta noche, señoras y señores Quiero asimismo pedir la presencia en este momento de nuestra segunda candidata Ella es de la provincia de Chimborazo, Carla Salomé Estrada Bienvenida En una importante columna se ha creado esta pieza en corte sirena Donde el color plateado se apodera de este escenario Nuestra digna representante de Chimborazo Viste este hermoso vestido bordado con micro lentejuelas y piedras en tono tornasol Delicadas tirillas en forma de cascada desprenden desde sus hombros Es un diseño exclusivo de Alex Noé Taday de la ciudad de Río Bamba Gracias, reiteramos a Carla Salomé Estrada Representante de Chimborazo Y ahora vamos a despedirla con caluroso aplauso por favor a nuestra candidata, nuestra segunda candidata Muchas gracias por su presencia Bienvenida a la cálida ciudad de Azogues Llamamos a la tercera participante Ella es de la provincia del oro, luciendo su traje de gala en esta noche María Isabel Gallardo Paz El escenario se llena de la pasión, la adrenalina y el amor que tienen todos los jóvenes para superarse Su vestido es elaborado con una tela biesada color rojo con cristales rojos y plateados bordados Realzando la belleza, la elegancia y juventud de las jóvenes ecuatorianas Ella es María Isabel Gallardo Paz de la provincia del oro, luciendo un traje elaborado por Gabriela Galanza La realidad es que hoy con amor mi toquilla La verdad es que hoy con amor mi toquilla María Isabel Gallardo Paz Seguimos llamando en esta noche a las bellas candidatas, señoras y señores Vamos a recibirla con un caluroso y fortísimo aplauso a la representante de Pastaza Se trata de María Emilia Luna Belastegui Fuerte el aplauso para ella Para esta noche el hermoso representante de la provincia de Pastaza Nos presenta una creación inspirada en la pureza de la naturaleza y la paz ancestral de la selva ecuatoriana Esta es una creación de la diseñadora Kiss Collection Guapísima María Emilia Luna en su traje de gala Y ahora vamos a llamar antes Nos está deleitando en Pasarela justamente su caminar, su prosa, su don aire, su belleza y su porte personal La representante, señoras y señores de Pastaza, María Emilia Luna Belastegui De diferentes provincias se han reunido esta noche Y bueno, nosotros somos testigos de la belleza y el don aire de cada una de ellas Qué afortunados somos de su juventud, de su pleitesía Que nos adornan en este escenario Muchas gracias y ahora la despedimos con ese aplauso Y el público que lo respalde en esta noche Llamamos, señoras y señores, a nuestra última participante del bloque Son cinco participantes, ¿no? De las cuales quedarán solamente tres para la pregunta del rigor Llamamos en este momento a la representante de Sucumbíos, Angélica Calderón Angélica Calderón, reina juvenil de la toquilla de Sucumbíos El diseñador Pedro Buenaño, inspirándose en la majestuosidad y la pureza de nuestro cielo Diseñó este glamuroso vestido de color plata boreal Haciendo lucir a Angélica como una princesa de cuento de años Bellísima la creación de este diseñador Pedro Buenaño Fuerte los aplausos para Angélica Calderón Quiero esperar ni un minuto más, saltar y brillar y ser la reina Mi mente comienza a ilusionarse, ilusionar Ya no vivo de ilusiones, hoy todo es realidad Es que hoy, con amor, mi toquilla Soy viento, soy ande, soy sol y soy lluvia Mi tierra es andina, no quiero otra vida Mujer toquillera, de siglos, artistas Y ancestros de gloria, de formas de amor Mi mente comienza a ilusionarse, ilusionar Ya no vivo de ilusiones, hoy todo es realidad Es que hoy, con amor, mi toquilla Perfecto, señoras y señores Ahí tenemos la presencia de la representante de Sucumbíos Angélica Calderón Para quienes pedimos un fortísimo aplauso Así mismo, pedimos la presencia de todas las candidatas De este bloque de la categoría juvenil Reitero, de estas cinco veldades De estas cinco hermosuras Pues tres quedarán justamente para En este momento, pues Responder las preguntas de rigor Que las tendremos para ellas Muchas gracias, entonces pedimos la presencia Señoras y señores De las cinco participantes de la categoría juvenil Bellísimas todas Realmente un ramillete de mujeres preparadas Inteligentes Bonitas Que nos deleitan esta noche Con su esencia y su juventud Bellísimas todas Realmente se merecen toda la pleitesía de este público Representantes de la provincia del Cañar De Chimborazo Del Oro De Pastaza Y Sucumbíos Son nuestras cinco candidatas Fuerte los aplausos para despedirlas Gracias Ahora vamos con la categoría prejuvenil Nos acompaña la representante de Estados Unidos De Norteamérica Ruby Samu Fuerte los aplausos para recibir A la guapísima representante de Estados Unidos De Norteamérica Nos luce una creación fantástica de corte sirena Donde está y compacta con dos colores En la parte superior Lleva piedras de Yorosky Brillos Y en su corte de sirena El color morado Diferente a lo que estamos viendo de nuestras candidatas Ella es la representante de Estados Unidos De Norteamérica Ruby Samu Ahí la tenemos A Ruby Samu De los Estados Unidos De Norteamérica Sin lugar a dudas Pues luce un vestido fantástico Un vestido hermoso Muchas gracias A la representante de USA Muy gentil Y ahora llamamos Señoras y señores A la representante de Orellana En la categoría prejuvenil Se trata de Yamilet Buenaños Yamilet Buenaños Luce una hermosa creación en corte sirena Inspirado en la toquilla Después de su proceso Y a todas las manos de los artesanos ecuatorianos Mostrándonos en la pasarela La elegancia de la mujer orellanense Esta es una glamurosa creación del diseñador Pedro Buenaño Montoya Fuerte los aplausos para la representante de Orellana Gracias a la guapísima Yamilet Buenaños De la provincia de Orellana Ahora vamos con la categoría infantil Nos acompaña la representante de Cañar Así es efectivamente Llamamos en este momento A Gabriela Pesante Stene De la provincia del Cañar Gabriela Luce en esta noche un vestido de la diseñadora María Paz Altamirano Un diseño elaborado en lentejuelas Y pedrería de color rosa Que simbolizan la feminidad La alegría, la ternura Y la belleza de la mujer Combinando con una falda en tul luminoso Y bordado con detalles de lentejuelas Para resaltar así su silueta Es Gabriela Pesantes Representante de la provincia del Cañar Y la belleza de la mujer Ganándose Gabrielita El aplauso del público presente en esta noche En este teatro de la ciudad Guillermo Domínguez Tapia Y ahora para llamar a otra de las participantes Muchas gracias a la representante De la provincia del Oro Hillary Pierina Romero Aguilar Provincia del Oro Nuestra bellísima Hillary Pierina Romero Nos luce un traje diferente De diferentes colores tornasol Lo acompañó de unos guantes que hacen juego Con su traje Como una princesa esta noche Nos acompaña y nos deleita en el escenario Hillary Pierina Romero Aguilar Como un cuento de hadas Como salida de un cuento de hadas Nos presenta esta noche Hillary Pierina Romero Aguilar Además que esta bella pieza También la acompañó de un choker De brillantes para combinar Y hacer juego con su galante traje Estamos presentándoles queridos amigos En la categoría infantil A la representante de la provincia del Oro Le agradecemos su presencia Acá en la ciudad de Azogues De la provincia del Cañar En este importante evento De la elección De la reina nacional de la toquilla Mi mente comienza a ilusionar Se ilusiona Ya no vivo de ilusiones Hoy todo es realidad Es que hoy Con amor Mi toquilla Muchas gracias La despedimos a la representante De la provincia del Oro Hillary Pierina Romero Aguilar Y ahora Nos complace presentar A la tercera participante Representa la provincia de Manaví Se trata de Valentina Balareso Esta vez El afamado diseñador Manavita E internacional Pablo Hacé Nos presenta una propuesta De una columna En corte sirena En color dorado Con bordados en cristales En varias tonalidades Una falda en media campana En ruedos de tul Pulmina como un accesorio En sus hombros Recamado En pedrería Cabe destacar Que este diseño Fue elaborado Exclusivamente Para Valentina Avellana de Cuenca Gracias a la representante De la provincia de Manaví O sea de Manaví Valentina Balareso Y ahora Nos complace presentar A nuestra última candidata Se trata De Sucumbíos Shaila Piedra La recibimos con un caluroso aplauso Shaila Piedra Shaila Piedra Reina infantil De la toquilla De Sucumbíos Nos presenta Nos presenta Nos presenta un hermoso traje Amarillo y dorado Que fueron los colores elegidos Por el diseñador José Briones El cual sutilmente Ha creado Un majestuoso diseño De una sola pieza De corte Estilo sirena Haciéndolos ir A nuestra candidata Como en un cuento De hadas Ella es Shaila Piedra Representante De la provincia De Sucumbíos Gracias a nuestras Cuatro representantes De las provincias En este caso De Cañar El Oro Manaví Y Sucumbíos Y pido la presencia Por favor De las cuatro Participantes En este momento Pues señoras y señores Para que La puedan apreciar A cada una de ellas Reitero Representantes De Sucumbíos Manaví El Oro Y la provincia Del Cañar Continuamos Continuamos Con las categorías Para que nuestro Que nuestro público Para que nuestro jurado Pueda deliberar Y ahora vamos Con la categoría Infantil Kids La representante De Cañar A la pasarela Llamamos por favor A Francis Maita Representante De la provincia Pedrería En color verde Que hace referencia A este proceso Que ha dado La formación De la paja Toquilla Representada En la falda Bordada Realizado Con fines Tules Y erganzas Gracias Gracias A Francis Maita De la provincia Del Cañar Lo siento hermoso Y saludando Con su público En esta noche La despedimos Y ahora Llamamos A la representante De la provincia Del Oro Categoría Infantil Kids Se trata De La niña Enata Jaramillo Chuncho Fuerte el aplauso Para recibir A la representante De la provincia Del Oro Es momento De recibir A Enata Yarisley Jaramillo Chuncho De la provincia Del Oro Con su vestido Azul mar Transmite La calma Serenidad Y energía Que tienen Los niños En su desarrollo Su vestido Tiene una hermosa Cola de sirena Con apertura Y toque De cristales Que la hace A ella La princesa Del mar Orense Diseñado Por la diseñadora Jenny Sánchez Fuerte los aplausos Para Enata Jaramillo Orense Tiene una hermosa A la princesa Y a la princesa Orense Tu te Orense Tiene una hermosa De la princesa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡icks sospechín. Gracias por ver el video. ! italiano confeccionado en casimir de seda de color lila. Esta pieza está patronada en técnicas anatómicas que permite que nuestro representante luzca su atractivo físico como Mister Ecoturismo de El Oro. Este es un exclusivo diseño de Chile. Una bella creación que nos luce el Mister El Oro. Steven Javier García, fuerte los aplausos por favor. Ya, perfecto. Les pedimos entonces, en este caso a los cuatro participantes, por favor, con el aplauso de todos y cada uno de ustedes. Y ahora, señoras y señores, vamos a pedir la presencia, en este caso, de la reina nacional de la toquilla cesante, Itati Heredia. Ella justamente pues va a dejar el mensaje final para todos los ecuatorianos. Con un caluroso para Itati Heredia. ¡Gracias! 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 Hoy, 9 de abril del 2022, termina el sueño de una mujer que tuvo el anhelo de representar a su gente, a su cantón y a su provincia. En una noche de esplendor, don aire y belleza sin igual, fui elegida reina nacional de la toquilla, reinado que lo he afrontado con humildad y respeto. En mi calidad de soberana, hoy entrego mi reinado, no me he afrontado, pero estoy convencida que en mi quedan todas las experiencias vividas, aprendizajes y sobre todo la calidez de la gente que me recibió y acogió como propia. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin mi motor principal que es Dios. Pues es Él, el gestor de toda mi vida. Él me dio la oportunidad de nacer y crecer en el seno de una familia que sin importar los obstáculos o las adversidades, han sido mi motor diario para seguir adelante. Es por ellos que hoy estoy aquí y a quienes dedico todos mis triunfos. Mis abuelitos, mi mamá, Marlon, Ariel y sobre todo a mi compañero y cómplice incalzable, mi tío y mi papá. Es por ellos y para ellos que hago todos mis logros. Sin duda alguna, me atrevo a decir que la familia no solo es la de sangre, también es la del corazón. Y aquí en esta tierra que me recibió por varias ocasiones, tuve la dicha de encontrar una segunda familia, encabezada por el mentor y cristalizador de los sueños de muchas mujeres que tengamos con una maleta llena de ilusiones, como es Duberle Vitegas, quien desde el inicio confió en mí y me abrió las puertas de su hogar. Convirtiéndome, como él mismo dice, en una de sus hijas. Pero en todo este camino no estuve sola. Durante más de un año, compartí con una princesa, mi pequeña reina infantil de la toquilla, teniendo la dicha de conocer y compartir con toda su familia, que fue como la mía. Estoy convencida que esta etapa de mi vida fue una de las mejores y más significativas. Pero no solo me ayudó a mejorarme como persona, amiga, compañera, también me ayudó a forjar mi futuro como profesional, ya que fue un honor para mí compartir con excelentes profesionales, a quien expreso mi respeto y admiración, como lo es el alcalde de esta cálida ciudad, doctor Romel Sarmiento. Gracias por hacer de este cantón un lugar digno para su gente y quienes lo visitamos. Al doctor Wilfrido Rivera, gobernador de la provincia del Cañar, que con su don de gente y calidez humana recibe con mucha humildad a todos quienes visitamos su provincia. Con mucho orgullo quiero agradecer a una mujer ejemplar que nos demuestra la importancia de todas las mujeres en la sociedad y vida política, y a todas las mujeres concejalas y demás autoridades que nos demuestran que la reconocida frase que nos dice que la mujer, mientras mece la mano con una mano, con la otra puede gobernar la nación. Es por eso que leo mi respeto a la ingeniera Sandra Belicera y todas las concejalas que están aquí presentes. Sin embargo, el no agradecer a mi tierra sería ingratitud. Permítanme agradecer a la tierra del maíz y el turismo, mi cantón Rumiñahui. Pero la corona no solo fue para mi tierra, mi triunfo fue el de siete cantones que alberga la provincia de Pichincha. En fin, son todas las personas, empresas, instituciones que fueron parte de esta historia incansable de contar. Entre esas, a mis amigos y compañeros. Cómo no agradecer a mi mejor amiga. Así como también a las fundaciones de auspiciantes que me ayudaron en este reinado. Como lo fue la Fundación Vista para Todos, junto con su reina y amiga personal Alicia Molina. A la empresa IDCORATECA, a Banco Pichincha, en general, todas las empresas de auspiciantes que estuvieron conmigo en este largo camino. Para terminar, quiero elevar una plegaria a Dios, para que derrame sus bendiciones y se cristalicen nuevos y mejores objetivos. A mi sucesora le deseo la mejor de las suertes. Y estoy convencida que su labor a favor de todas las mujeres toquilleras será replicado en todo nuestro país. Sin más que decir, solo me queda elevar mi voz y decir que viva Sogues. Y que donde quiera que esté y a donde quiera que vaya, siempre estarán en mi corazón. Y espero volver muy gratamente, pero esta vez como servidora de su gente. Muchísimas gracias. La despedimos definitivamente. Palabras muy sentidas, muy elocuentes. Entonces, creo que a muchos de nosotros nos sacó un suspiro y se nos hizo un nudo en la garganta con mucha pena. Y Tati Heredia deja su reinado en esta noche, pero deja su corazón aquí en Sogues. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Su huella imborrable definitivamente la posesionó y se llevó el cariño y el beneplécito de este público y también de los asogueños que la quieren, la respetan y bueno, la van a tener en el sitial de Reina de la Toquilla 2021. Pero bueno, mi querido Toyo, comentamos. ¿Qué se viene? Bueno, nada más esperando, señoras y señores, los resultados en esta noche de nuestro jurado calificador, para quienes a nombre de Duverly Villegas, de su escuela de modelaje, agradecerles a ustedes por vuestra presencia. El jurado calificador, pues obviamente muy emparcial, sobre todo conocedores del tema que han venido justamente a dilucidar de lo que será en esta noche la nueva ganadora de la Reina Nacional de la Toquilla. Gracias, señoras y señores. Así como se despidió la Reina Nacional de la Toquilla, Itati, también se va a despedir la mini Reina Nacional de la Toquilla, para quien quiero pedir fuerte los aplausos para esta pequeña niña que se ha desenvuelto durante su periodo de reinado, impulsando también proyectos sociales en conjunto con las otras veldades y la corte de honor. Guapísima esta bella princesa con toda la personalidad y con todo ese desenvolvimiento arrollador que la hizo convertirse en mini Reina Nacional de la Toquilla. Maravillosa luces, señoras y señores, esta guapísima Reina, que sin lugar a dudas ha representado de buena manera a su ciudad y provincia. Sheila Cedeño realmente nos inspira con su belleza, con su angelical rostro, esa tiara de princesa, realmente es una belleza de niña que ha dejado todo su corazón, sus sueños dentro de estos escenarios de belleza. Una niña que promete muchísimo y que la vamos a ver en reinados muy pronto. Bellísima Sheila Cedeño, que también se va a referir al público. Vamos a pedir a Sheila que por favor nos acompañe a micrófono para que pueda saludar con el culto público que en esta noche le está acompañando y también aquellos que le están observando a través de redes sociales. Bienvenida. Buenas noches, Asoge. Hoy es una noche mágica cuando al que día gané Reina Nacional Infantil de la Toquilla. Gracias a Dios, a mi equipo de trabajo, a mi maestra Melina Verda, a mis padres y al resto de mi familia por el apoyo incondicional, al director Duveli Villegas, por abrirnos los brazos a esta linda ciudad, Asoge. Hoy me despido, pero siempre lo voy a tener en mi corazón. ¡Que viva Manaví! Muchas gracias. Muchas gracias. Y la dejamos en pasarela a esta bella mujer representante de la niñez de nuestro país y de su provincia. Realmente somos un país privilegiado, tenemos cuatro mundos en un mismo país, climas cálidos, fríos, de todo un poco y también tenemos esa belleza, madurez e inteligencia personificada en la mujer ecuatoriana. Efectivamente, decía destacar la belleza que tienen las ecuatorianas y por cierto, esa inteligencia que le hace únicas y por ende pues nosotros siempre estaremos mirando en alto a la mujer, sin lugar a dudas porque se merecen, porque ahora la mujer pues está ocupando importantes cargos, cargos públicos que anteriormente, hace muchos años atrás, no se daban. Pero ahora realmente se está viendo la equidad de género y eso es importante para el progreso y desarrollo de los pueblos. Y mientras delibera el jurado calificador las finalistas, quiero contarte que realmente los reinados de belleza son una gran plataforma para desarrollarte no sólo profesionalmente, sino también socialmente. Yo tuve la oportunidad de participar en varios reinados de belleza, uno de ellos fue reina nacional de la toquilla, seguí estudiando, preparándome, licenciada en comunicación social, actualmente soy periodista. Entonces, los reinados de belleza realmente te abren una puerta si lo sabes manejar de la mejor manera. Así que todas las niñas que me están escuchando acá tras cámaras, no dejen de perseguir sus sueños, que realmente el que persevera alcanza. Así es realmente, muchas gracias a nuestra presentadora de esta noche, definitivamente muy complacido, un lujo realmente tenerte acá en la ciudad de Azoves, en la provincia del Cañar. Y la verdad que nos hemos divertido mucho y aparte de aquello hemos aprendido mucho porque definitivamente uno nunca termina por aprender y siempre lo hacemos con humildad. Muchas gracias por tu presencia. Invitación abierta también por parte del señor alcalde a que regrese a esta ciudad, que lo tiene todo realmente. Qué mejor cumpleaños que celebrar junto a todos ustedes y con estas bellezas de niñas que realmente que lo que inspiran es belleza, don aire y también dulzura. Te cuento una cosa, nada más que acá los cumpleaños celebramos hasta las seis de la mañana, ¿sí o no? Con banda de pueblo y obviamente con baile, ¿no? Feliz cumpleaños a mi compañera de esta noche, a nuestra maestra de ceremonias. ¡Que viva la cumpleañera! Muchas gracias, muchas gracias por tu presencia. Realmente siempre estaré predispuesta a colaborar y ayudar en estos eventos que también me apasionan, además de las noticias y de la información. Pero bueno, esperamos por parte del jurado calificador el tema de las finalistas para explicarles un poco cómo será la temática que nosotros vamos a manejar. En la categoría reinas existen siete participantes, de las cuales van a existir cuatro finalistas. A estas cuatro finalistas se les va a realizar una pregunta que no tienen idea, que ellas no saben, que han hecho justamente producción y el tema de los coordinadores generales del evento. Ellos van a realizar las preguntas, se les va a preguntar en ese momento, van a responder y obviamente eso va a ser calificado íntegramente por el jurado calificador. Tendrá un puntaje que me imagino que va a ser uno de los más fuertes dentro de esto. Y también en la categoría juvenil tenemos a cinco bellas jovencitas, de las cuales van a salir tres finalistas, las mismas que van a responder una pregunta. Y en las demás categorías simplemente se está calificando su puesta en escena y su autopresentación. Efectivamente, pues está más claro que eso, pues ni el agua dice, ¿no es cierto? Así es que estamos esperando nada más los resultados de nuestro jurado calificador. El día de hoy nos honran con su presencia a la capital provincial del Cañar. Queridos amigos, cabe invitarles a ustedes para que continúen con nosotros hasta el final, porque señoras y señores, pues este evento cada vez se torna más emocionante. Estamos ya cerca del final final de conocer quién será la nueva representante de la toquilla a nivel nacional, la representante de las provincias. Y obviamente que quienes están en el público, quienes están acompañando a cada una de las representantes, obviamente están esperando justamente el resultado del veredicto del jurado calificador para que justamente conozcamos quién estará al frente de la toquilla, obviamente apoyando a este importante sector artesanal que sin lugar a dudas, pues muchos de los azogueños, muchos comprovincianos viven del tejido de sombrero de paja toquilla y eso es digno de reconocimiento antecomnio, porque realmente no es valorado el trabajo que ellas hacen, las toquilleras, los toquilleros, pero en este caso… Y vale destacar que es un producto nacional, nada de Panama Hats, sino Ecuador Hats. Te cuento una cosa, desde la ilustre Municipalidad de Azogues se está justamente trabajando, se está impulsando el progreso de los diferentes gremios de paja toquilla que tenemos acá en la ciudad de Azogues, es más, se ha abierto también algunas casas de expendio, de venta del sombrero de paja toquilla. Algo importante también y vale destacar y agradecer al equipo de comunicación de la Alcaldía de Azogues, a quien quiero pedir fuertes aplausos también por estar viendo cada detalle, cada movimiento de las candidatas y dándoles la mejor transmisión al público que no pudo estar presente aquí, pero que lo ve desde su casa. Estamos siendo transmitidos en vivo y en directo a través de la página institucional del Municipio de Azogues y a través de la Radio Municipal Peleusi. Bueno, y a propósito, cabe hacer y extender la invitación para que sigan nuestros diferentes productos comunicacionales, por ejemplo, tenemos en la mañana a las ocho Peleusi Noticias, nuestra primera emisión, 60 minutos de noticias más destacadas en el ámbito institucional, provincial, regional, nacional e internacional. Además, también tenemos una segunda emisión de noticias, pero una programación musical que ha sido creada, hecha y diseñada justamente para que nuestros oyentes nos puedan acompañar las 24 horas del día y obviamente rescatando también lo que es la música nacional ecuatoriana, de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos, que tenemos espacios de 18 a 20 horas, además también de 0 a 4 de la mañana, San Juanito, Salvazos, Pasacalles, ya a la hora de la madrugada a las cuatro, para que ustedes se deleiten de nuestra programación musical. Tenemos clásicos en inglés al mediodía, una programación amplia, una parrilla programática para que ustedes nos acompañen. Estamos en www.azogues.gov.es, es nuestra dirección electrónica, así es que queridos amigos, les invitamos a participar de nuestra programación, además también de las transmisiones en vivo que lo hacemos en los diferentes eventos que tiene la Municipalidad de Azogues y obviamente todos los eventos que tiene preparado, en este caso la ciudad de Azogues, la provincia del Cañar. Ese es el trabajo comunicacional que hacemos en la radio. Mi querido Toyito, le comento, por favor, quiero recibir en el escenario a todas las categorías, a todas las féminas, por favor, que vayan a la pasarela en el escenario, porque vamos a colocar las dignidades que no influye dentro de la calificación final como mejor traje típico y mejor talento. Por favor, recibimos en el escenario a todas las categorías. Perfecto, vamos a recibirlas entonces. Mi mente comienza a ilusionarse, ilusionar. Ya no vivo de ilusiones, hoy todo es realidad. Estamos en vivo y en directo a través de la página del municipio de Azogues, donde más de 430 internautas nos visualizan este evento. Recalcar, vale recalcar, que la posición del traje típico y mejor talento no influyen en la decisión final del jurado calificador. Ellos calificaron otras cualidades como el desenvolvimiento escénico, la pasarela, adicción, proyección y todo un conjunto de valores y características para poder escoger a la reina en sus diferentes categorías. Ahora vamos a colocar la banda de traje típico. Existen dos personas, dos niñas que ganaron el traje típico. Por favor, mi querido Doberli, que me ayude con la persona que va a poner la banda, va a colocar la banda a el mejor traje típico. Fuertes los aplausos, por favor, para todo el trabajo realizado, para estas grandes señoritas y niñas que a través de su discurso, proyección, nos han demostrado realmente bastante sutileza. Permíteme, por favor, en este momento llamar a nuestra soberana, a María Cristina Primera, que nos acompañe en escenario, para que haga la colocación en este momento, justamente, de la banda, por favor, a quien recayera justamente el traje típico. Con la señorita reina del Cantón Azogues, la representante de la belleza azogueña, que nos acompañe en esta noche. En todas las categorías infantiles va a existir una de mejor traje típico y en la categoría de mises va a existir otra. Es por ello que existen dos bandas para mejor traje típico. Y pone la banda la reina de Azogues, ¿verdad? Al mejor traje típico en la categoría reina. Y esa se la lleva la provincia del Cañar. Categoría reina, por favor, la provincia del Cañar es la ganadora del mejor traje típico. Llamamos, por favor, a nuestra representante, muy emocionados, los señores del público y, por cierto, nuestra reina, traje típico. Guapísimas las dos representantes de esta, la provincia anfitriona. Bueno, ahora vamos con la categoría mejor traje típico para Cañar Kids. Toyito, ¿quién impone la banda? Por favor, yo quiero pedir la presencia en este momento de la señorita vicealcaldesa, licenciada Marianita Andrade, que por favor nos acompañe en escenario. Ella, pues, impondrá justamente la banda al mejor traje típico. Mejor traje típico de categoría Kids, vale destacar. Ya fueron las señoritas en categoría Mises de reina, ahora vamos con la categoría de mejor traje típico Kids. Por favor, las pequeñas, las infantes, si escuchan, su provincia, por favor, colocarse dentro del escenario. La categoría de mejor traje típico en niñas, en infantes, es la provincia del Cañar. ¡Vamos! Impone la banda a la vicealcaldesa de la ciudad, a la pequeña niña que se hizo creadora a mejor traje típico, vale destacar que este concurso fue previo a la elección final. Mejor talento, Moro, no se ha claustro. Doyito, por favor, ¿quién es el mejor talento de reina del Nacional de la Toquilla? Mejor talento, señoras y señores, representante de Morona Santiago. Pido, por favor, para colocar la banda a la señorita concejal o a la señora concejal, por favor, que nos acompañe a escenario para colocar la banda en este momento, al representante de Morona Santiago, mejor talento. Muchas gracias a la licenciada Nancy González, su presencia. Muchas gracias. En las diferentes categorías de mises y también de nuestros caballeros en Mister Ecoturismo, también que están dentro del escenario engalanando también a estas bellas féminas. Mejor talento, Morona Santiago. Agradecemos a la señora concejal, licenciada Nancy González, por acompañarnos también en esta noche a las autoridades del cantón que vienen a dar realce a este importante acto, a este importante evento. Fuerte los aplausos, por favor, para despedir a este bello cúmulo de princesas y de caballeros que nos acompañan en esta noche del 9 de abril. Muchas gracias a todos que nos acompañan, por favor. Y solo se queda la categoría de mises, de categoría reina, las siete verdades, por favor, para mencionar a las cuatro finalistas. Perfecto, tenemos ya en nuestras manos los resultados que nos han hecho llegar nuestros miembros del jurado calificador en esta noche. Para quienes yo pido un fortísimo aplauso, por favor, a los señores miembros del jurado. Han tenido un ardo trabajo justamente para dilucidar, para escoger entre las candidatas a las mejores de esta noche. Y en este caso, en la categoría reinas, tenemos a cuatro semifinalistas, se podría llamar de las cuatro, pues ellas estarán respondiendo a la pregunta del rigor y tendremos ya entonces a la ganadora de este certamen, de este evento a nivel nacional. Y ya tenemos a la categoría reinas dentro del escenario, de las cuales cuatro serán finalistas. Van a responder una pregunta y ahí se escogerá a la reina y a la virreina. Vale destacar que en el orden que las llamamos no tiene incidencia en la coronación de reina y virreina. Por favor, mencione la primera finalista de forma aleatoria, Toyito. Perfecto. Llamamos, señoras y señores, a la representante de nuestra vecina, Ciudad de Cuenca, Provincia de la Azuay. Azuay es finalista dentro de Reina Nacional de la Toquilla. Llamamos también a la representante de Morona, Santiago. Muchas gracias. Y ahora pido la presencia, señoras y señores, a la representante de la provincia de Pichincha. Y nuestra última finalista que va a encabezar y que va a formar parte de este trío de bellezas es la representante de... La representante de Cañar. Muchas gracias entonces, ahí tenemos a las cuatro finalistas representando a las provincias de Cañar, Morona, Santiago, Pichincha y Provincia de la Azuay. Bellísimas todas las representantes, gracias a las demás candidatas por acompañarnos. Bellísimas todas las representantes, gracias a las demás candidatas por acompañarnos. Tengo que poner en micrófono. Mi querido Toyito. Bueno, que vaya una por una, por favor La pregunta, más que pregunta, es un mensaje acerca de los artesanos y las artesanas Que realizan y que hacen la labor de la paja toquilla de las manualidades Por favor, quiero llamar al micrófono la representante de Azuay Para que dé su mensaje al público Perfecto, en la parte de abajo tenemos justamente el micrófono Donde se va a dirigir en este momento la representante, reitero, de la provincia del Azuay Buenas noches con todos los presentes Quiero agradecer a nuestras tejedoras por tener la consideración de poner a Ecuador en alto Con sus sombreros de paja toquilla Sin embargo, me gustaría ayudar e impulsarlas con mi proyecto Tu salud, mi toquilla, el cual se enfoca en brindarles atención médica gratuita Constantemente a las toquilleras Para que las mismas puedan seguir elaborando los sombreros de paja toquilla Muchas gracias Gracias a la representante de la provincia de Azuay La primera finalista que en este momento ha llegado con el mensaje Y ahora quisiéramos llamar a otra de las candidatas, por favor Por favor, quiero pedir a las barras que cuando vayan a hablar las candidatas guardemos el mayor silencio Para no desconcentrarlas dentro de su mensaje al público Después de que terminen su intervención, les pueden realizar todos los afectos y los aplausos correspondientes Te escuchamos Muy buenas noches, Azogues En esta noche llena de emoción, mi corazón se hincha de gratitud hacia todos los tejedores Que ellos, con fuerza y dedicación, dan a conocer al Ecuador como un país rico en arte, cultura y tradición Durante estos días he tenido la oportunidad de saber y conocer más sobre lo que embaja la paja en toquilla Qué hermoso es ver un sombrero hecho por las manos de estos verdaderos artistas Luciendo la cien de personalidades importantes de la historia y de esta época moderna Me sentiría muy comprometida con todos los tejedores para dar a conocer este hermoso y este valioso trabajo Por esta razón yo me siento muy orgullosa de ser ecuatoriana y hacer la embajadora de esta bella obra de arte Muchas gracias Agradecemos a la representante de la provincia del Cañar Ella viene desde el Cantón La Troncal a representar a nuestra provincia Y ahora quisiéramos irnos hacia el norte, hasta la provincia del Pichin Ya llamamos a nuestra candidata por favor Existen mujeres trabajadoras y luchadoras En este caso me quiero referir a las artesanas de nuestro Ecuador Que realizan los sombreros de la paja toquilla Que son reconocidos a nivel nacional como también a nivel internacional Yo les quisiera ayudar haciendo convenios con las empresas públicas y privadas Para así poderles brindar apoyo y poder dar a conocer más a nuestra cultura sobre la toquilla Nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a valorar esta cultura Aprender a usar estos sombreros más diariamente para que la cultura se expanda de una mejor manera y sea más reconocido Muchas gracias Perfecto, muchas gracias a la representante de la provincia del Pichincha Llamamos a la última candidata finalista Por supuesto que sí a Morona Santiago que va a referirse a este auditorio Por favor la vamos a escuchar de forma cálida La paja toquilla es uno de nuestros patrimonios culturales de la humanidad de nuestro Ecuador Dignas autoridades, señores, miembros del jurado calificador, queridos familiares, amigos, público en general Que nos ahorran con su presencia en este evento galante Tengan ustedes muy buenas noches Un mensaje para las toquilleras de mis cuatro regiones Insular, Costa, Sierra y Oriente Es que quiero influir un proyecto que es Seguiré Seguiré es una palabra de motivación a seguir adelante Luchando con sus sueños Luchando por los jóvenes que han caído en muchas cosas También ayudarles Ayudarles en proyectos Por ejemplo, ayudarles a nosotros como Disculpen El aplauso por favor Para la representante Señoras y señores de una de nuestras queridas provincias Y la vamos a dejar para que ella continúe, que respire Pero yo necesito el aplauso del público esta noche Mi proyecto es valorar a las mujeres toquilleras Porque muchos de nosotros decimos que todo lo que hace es muy sencillo Pero no sabemos detrás de eso cómo sufren ellas En la salud, en el psicológico y en el físico Es por eso que lucharé, sí y seguiré Para sacar adelante nuestras toquilleras También de nuestra provincia Cañar Y de mi provincia Morona, Santiago Y como no, al nivel nacional e internacional Muchísimas gracias Ella es la representante de Morona, Santiago Un aplauso por favor para nuestras cuatro finalistas De reina nacional de la toquilla en la categoría de reina Pero ya vamos a despedir para llamar a la categoría juvenil Donde también vamos a sacar a cuatro finalistas Así es, efectivamente Vamos a despedirlas Con un caluroso aplauso por favor Para las cuatro finalistas en este momento Gracias a nuestras cuatro finalistas Así es Y ahora señoras y señores Nada más Una cosita Como decíamos hace rato No es nada fácil estar al frente De un escenario Al frente de un micrófono Sabiendo que hay mucha gente que está en el público Sabiendo que hay mucha gente que está en la televisión viéndonos Entonces de ahí que definitivamente se torna Un poquito difícil Pero en esta noche hemos visto el porte personal Hemos visto la serenidad La seguridad de las candidatas Así es que apelamos a su comprensión Y cada vez que nuestras candidatas lo requieran Vamos a regalarle un fortísimo aplauso Para que ellas tomen seguridad Y sigan y continúen pues con la respuesta A las preguntas que se han generado en esta noche Perfecto Vamos a llamar Esta vez en la categoría juvenil A nuestras tres finalistas En este caso quisiéramos pedir la presencia De una de las representantes de las provincias Por favor Una de nuestras finalistas de las cinco verdades Recuerden que son tres cupos Es de la provincia de Pastaza Un paso adelante por favor A la representante de la provincia de Pastaza Asimismo quisiéramos pedir Que nos regale un paso adelante A la representante de la provincia de Chimborazo Y el último cupo para formar parte de las finalistas En la categoría juvenil Corresponde y se lo lleva A la representante de la provincia De El Oro Agradecemos a las dos Por favor Para quedarnos con las Con las finalistas Muchísimas gracias por su participación Excelente desenvolvimiento escénico Pero ahora nuestras tres finalistas Van a responder Y van a dar el mensaje Acerca de las artesanas Toquilleras Que realizan esta ardua labor Por favor Queremos escuchar A la representante De la provincia de Pastaza Muy buenas noches Con todo el público Me siento muy agradecida La verdad No esperes Por las toquilleras Hay una gran admiración Ya que es muy difícil Hacer las artesanías Que ellas elaboran Con la paja toquilla Ay, perdón Y sí Es un trabajo muy duro Que no está siendo reconocido Ya que las toquilleras Están siendo explotadas Y venden sus productos A un bajo precio Cuando en el exterior O en otras ciudades O en otras provincias Los venden a mayor precio Entonces Hay que hacer reconocer El trabajo Que se está elaborando Para que las toquilleras Sean reconocidas Y merezcan el valor Que tienen Gracias Gracias A la primera finalista En la categoría juvenil Y ahora Llamamos Por favor A la representante De Chimborazo Que nos acompaña Al micrófono Que también responderá Y dará su punto de vista Con respecto Al tema De la paja toquilla Sé que no estoy aquí Por casualidad Y le quiero dar gracias A Dios Por darme la oportunidad De estar aquí Sin duda alguna Al compartir esta experiencia Me comprometo A formar parte De esta tradición artesanal Dando a reconocer El trabajo De los artesanos Y artesanas Que son La potencia Económica Y turísticamente De nuestro país Convirtiéndose así En el pulmón artesanal Del Ecuador Gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso Para la representante De Chimborazo Y ahora Queridos amigos Para terminar Con El bloque De respuesta Sería en este caso En la categoría juvenil Quisiéramos Llamar A la representante De la provincia De Loro Por favor El aplauso Para ella Por favor Representante De la provincia De Loro Por favor El público Te escucha Acerca un mensaje Acerca De la labor De las artesanas Que realizan Y hacen Obras maestras Con la paja toquilla La labor De la paja toquilla Se ha visto Reconocida El 5 de diciembre Del 2012 Conmemorada Como patrimonio Cultural Del Ecuador Entonces Es nuestro deber Como jóvenes Y como ecuatorianos El poder Reconocerlo A nivel Nacional Así que Como joven Y candidata A reina juvenil De la toquilla Me comprometo De todo corazón Poder Hacer conocer Hacer conocer El ardo trabajo Lo que es La paja toquilla Muchas gracias Fuerte los aplausos Para la representante De El Oro Bellísimas Todas Elocuentes Inteligentes Realmente Una gran labor Por parte también De los preparadores Porque atrás de ellas Porque atrás de ellas También existen Preparadores Y una organización Que realiza Y que ve Minuciosamente Cada detalle Vamos a despedirlas Para ponerse la banda De reina Y de virreina Así es Efectivamente Quiero pedir la presencia En este caso Del señor Alcalde de Azogues Doctor Rommel Sarmiento Castro Para que Imponga justamente La banda A la reina De la categoría Prejuvenil Por favor Las dos nenas Que nos acompañen En la pasarela La representante De Orellana Y de Estados Unidos Perfecto Asimismo Vamos a pedir Más adelante Pues obviamente La presencia De la señorita Vicealcaldesa Del cantón Azogues Que nos acompaña A escenario Para colocar La banda correspondiente Y el alcalde También debe Colocar la banda A la reina Nacional De la toquilla Así que alcalde No puede irse Hasta que este evento Termine Por favor La Se toman de las manos Para poder dar El resultado final La Voy a mencionar Primero La virreina Obviamente La persona Que no se mencione Va a ser la reina Prejuvenil De la toquilla Por favor Toyito A ver si me acompaña Para darlo Al unísono La virreina De La toquilla En la categoría Prejuvenil Recayó En la representante De Estados Unidos Por ende La reina Reina De la toquilla Prejuvenil Sería Orellana Así es Muchas gracias A la representante De Orellana Y pone La banda Por favor El señor Alcalde A la reina La corona Y la banda A la reina Y a la virreina Impone La vice Alcaldesa Así es Efectivamente Pido la presencia De la licenciada Marianita Andrade Nos acompañe En escenario Vicealcaldesa Del Cantón Asores Felicidades Felicidades A la flamante Reina Representante De Orellana Yami Ley Buen año La representante De Estados Unidos Robbie Samul Viene a ser La virreina Por favor Impone La banda La vice Alcaldesa Perfecto Muchas gracias Licenciada Marianita Andrade Muchas gracias Señor Alcalde Que nos acompañe También Para la foto Del recuerdo De este evento Sensacional Llevado a efecto Acá en la capital De la provincia Del Cañar ¡Viva Cogues! Para estas verdades También Muchas gracias Al señor Alcalde Y a la vice Alcaldesa También por acompañarnos Hasta el final De esta velada Muy pocas autoridades Realizan eso Al comienzo están Y de ahí se retiran Pero bueno Ahora vamos Con la categoría Infantil Por favor Las cuatro nenas Que nos acompañen En el escenario Para mencionar A la reina Y a la virreina Así es Efectivamente Llamamos entonces A las cuatro candidatas Infantil Que estén con nosotros En el escenario En esta maravillosa noche Las tenemos De las cuatro Saldrá la virreina Y la reina En este caso Infantil Por supuesto que sí Ok Vamos ahora Con la virreina Y la reina Y las niñas Que no reciban No tengan No tengan Reina y virreina Serán Primera y segunda Princesa En la categoría Infantil ¿Te parece Si mencionamos A la virreina Dentro de este Certamen? Bueno Perfecto Con todo gusto Nos complace Presentar Señoras y señores A la virreina Categoría Infantil Se trata De la representante De Sucumbíos Pido la presencia Por favor De Shaila Piedra Por favor Que un paso Para adelante Para que lo puedan Identificar Y le corresponde A usted Presentar A la Nueva reina Por favor Pero primero Imponer la banda Y la corona Toyito ¿Quiénes serán Los representantes Que coloquen La banda Y la corona A la virreina Para luego Sí mencionar A la reina Así es Efectivamente Para la colocación A la virreina Representante De Sucumbíos Pido la presencia De la señorita Reina De Azogues Por favor María Cristina Chávez Que nos acompañe Aplausos Para la reina De Azogues También Un excelente Y digna Representante Gracias Gracias a María Cristina Chávez Reina De la ciudad De Azogues Impondrá La banda A la virreina Asimismo Pedimos Por favor A los señores De protocolo Que nos ayuden Haciéndole llegar A la reinita Por favor Lo que corresponde La banda Si fuera Si fuera Tan amable Ahora Vamos A mencionar A la Yo me adelanté Perdón A la Segunda Princesa Luego A la primera Princesa Y por ende La persona Que se mencione El último Será La reina Infantil De la toquilla La segunda Princesa Fuerte Los aplausos Por favor Para la Reina Infantil De la toquilla La segunda Princesa Es la Representante Esperemos Que Te tomen Para la foto Posen Para la Foto Muchas Gracias A nuestra Soberana Nuestra Reina María Cristina Chávez Fuerte El aplauso Para ella Por favor La Segunda Princesa Es la Representante De La Provincia Del Oro Muchas Gracias A Hillary Romero Segunda Princesa Por favor Parte Del jurado Calificador Coloque La segunda Princesa A Chenoa Por favor La Llamamos Al escenario La Real La La Constancia Y Belleza El Triunfo Hallara Mujer Toquillera Con tus manos Guapísima Nuestra Segunda Princesa De El Oro Una Digna Representante Linda Carismática Muy Bonitas Todas Realmente Y Cada Una Va A Llevar Su Corona A Su Provincia Muchas Gracias A Hillary Romero Y Gracias También A Chenoa Quien Justamente Impone En Este Momento La Corona Fuerte El Aplauso Del Público Presente Por favor Voy a Mencionar A La Primera Princesa Y Por Ende A La Niña Que No Se Menciona Vendría A Ser La Reina Por Favor Llame A Las Personas Para Que Impongan La Corona Y La Banda Si Perfectamente Quisiéramos Llamar En Este Momento A La Señora Concejal Licenciada Nancy González Que Nos Ayude Por Favor Y Poniendo La Corona A Nuestra Princesa Y Más Adelante Pues Estaremos Ya Coronándola En la Categoría Infantil Licenciada Reina Reina Por Favor Impone La Corona Y La Banda La Tecnóloga Yolanda Montoya La Primera Princesa Es La Representante De La Provincia De Primera Princesa Por Ende La Persona Que No Mencione La Niña Que No Mencione Va a ser La Reina Infantil De La Toquilla Así es Efectivamente Señoras Y Señores Vamos a nombrar En este Momento A La Siguiente Princesa Como Dice Usted Será Aquí En Ose Nombre La Reina En La Categoría Infantil Llamamos La Presencia De La Princesa Representante De La Provincia De Manaví Por Ende La Reina Es Gabriela Pesante Representante Del Cañar Impone La Corona Y La Banda La Tecnóloga Yolanda Montoya A La Reina Infantil De La Toquilla La Representante De Cañar Aplausos Para La Reina Y Su Corte De Honor Bellas Todas Estas Princesas Gracias A Todas Por Acompañarnos Ahora Vamos Con La Categoría Muchísimas Gracias Fuerte Los Aplausos Para Despedirlas Muy Gentiles A Todas Las Participantes Muy Amables Y Ahora Vamos A Conocer A Las Reinas En Otra De Las Importantes Categorías Como Es La Categoría Infantil Kids Así Es Que Pedimos Su Presencia Por Favor Las Tres Niñas Por Favor Que Nos Acompañen Ya Perfecto Tenemos Vamos Entonces A Estas Tres Verdades Una Será La Reina De La Categoría Infantil Kids Reina Virreina Y Primera Princesa Vamos Entonces En este Caso Con La Primera Princesa Así Es La Primera Princesa Recayó En La Provincia De El Oro Fuerte Los Aplausos Para El Oro Por Favor Un Paso Adelante La Nena Que Representa El Oro Impone La Corona La Primera Princesa Por Favor Usted Mencione Mi Querido Toyito Por Favor Vamos Entonces Queridos Amigos A llamar En este Momento Para La Persona Que Nos Ayudará Pues Imponiendo La Corona Pido La Presencia Por Favor En este Caso Del Señor Ingeniero Juan Álvarez Presidente De La Casa De La Cultura Que Nos Acompañe En escenario Para Que Imponga La Corona A Nuestra Princesa Nuestra Primera Princesa Gracias Gracias A quien Está Al Frente De La Casa De La Cultura Benjamín Carrión Núcleo Del Cañar Gracias Al Ingeniero Juan Álvarez Muchas Gracias Fuerte El Aplauso Muy Gentil Ingeniero Por Acompañarnos En este Importante Acto De Reinas Felicidades A la Primera Princesa Representante De La Provincia De El Oro La Corona Impone La Reina La Mini Reina Saliente Infantil Kids A La Mini Reina Actual Y La Virreina También Impone La Corona Y La Banda Por Favor Toyito Usted Que Sabe El Vocativo De Las Autoridades Así Es Vamos A Pedir En Este Momento También Que Nos Acompañen Nuestras Distinguidas Autoridades Para Colocar Justamente En Este Caso Sería La Corona Perfecto Pido La Presencia En Este Caso De Quien Representa A La Provincia De Morona Santiago Al Señor Perfecto Por Favor Que Nos Acompañe Para Que Coloque Por Favor La Corona En Este Caso La Corona En Levanda La Virreina Mi Amor Por Favor Un Pasito Para Atrás Primera Princesa La Representante Del Oro Un Pasito Atrás Mi Amor Muy Bien Gracias Esa Responsabilidad De La Virreina El Virreinato Cayo Señoras Y Señores En La Representante De Santo Domingo De Los Áchilas Kaylee Río Frío La Ganadora Es La Representante De Cañal Voy a Primer Voy a Primer Ahí está la nueva reina Infantil Kids de la Toquilla Y la virreina infantil de la Toquilla Hermosas princesas Muchas gracias al señor perfecto De la provincia de Morona, Santiago Al ingeniero Rafael Antuni Para quien pido un fortísimo aplauso Muchas gracias por su presencia Gracias también por su regalo Al señor alcalde del Cantón Y bueno, y pone la banda y la corona La mini reina saliente, por favor Fuerte los aplausos para esta neña Y la nueva reina, mini reina Infantil Kids de la Toquilla Recayó sobre la provincia del Cañar Felicidades a las pequeñas princesas Que esta noche ganaron en cada una de sus categorías Y ahora viene la categoría de reina nacional Y reina juvenil Así es, efectivamente Fuerte los aplausos para despedirla A estas bellas niñas Representantes de la belleza De nuestro queridísimo Ecuador Muy gentiles a ellas Muchas gracias Y ahora vamos a llamar Mi querida compañera A las dos categorías Que nos quedaría por dilucidar Pues quien será la reina Y la virreina Llamamos a las dos categorías Reina nacional de la toquilla Muchas gracias princesa Por acompañarnos Aplausos para ustedes Gracias, por favor Las despedimos con un fortísimo aplauso Por favor Pedimos al equipo de producción y coordinación Que nos pasen los resultados Del reina nacional de la toquilla Y asimismo reina juvenil de la toquilla Para poder colocar e imponer la banda A las representantes de cada una de las provincias y cantones Que esta noche ganen Efectivamente No sin antes Quisiéramos hacer un justo reconocimiento Y un agradecimiento A las autoridades Que el día de hoy nos acompañan En este evento galante A nombre de La muy ilustre Municipalidad de Azogues A nombre de Duberley Villegas Que está al frente de la Academia De Modelos Acá en la ciudad de Azogues A los auspiciantes También muchas gracias A quienes están llevando esta transmisión También a través de los canales digitales De los diferentes medios de comunicación Locales, provinciales y nacionales Muchas gracias a ustedes A ese maravilloso culto público Que nos acompañó también En esta velada Realmente inolvidable Para propios y extraños Y Azogues siempre les va a acoger A quienes vinieron Justamente con sus diferentes delegaciones Nuestro corazón está abierto Y nuestra ciudad San Francisco de Peleucí de Azogues Para que ustedes vengan Cuando gusten Y disfruten De las maravillas Que tenemos acá En nuestro cantón Azogues Bueno, hasta que esté la deliberación De Reina Nacional de la Toquilla Por favor Llamamos a los Mister A los Cuatro Caballeros Para imponer la banda De Mister Ecoturismo Nacional Por favor Llamamos a los Cuatro Caballeros Antes de imponer la banda Y la corona A la Reina Nacional de la Toquilla Y Virreina Nacional de la Toquilla Pedimos por favor Los resultados finales ¡Vamos a los Cuatro Caballeros! Con tus manos dejes vida Con tus manos dejes soledad El Mini Mister es Isaac del Cañar Por favor Mini Mister Impone Patricia Ibarra Por favor Impone la banda A Mini Mister De Isaac del Cañar Y también una tiara ¿Verdad? Ya no vivo de ilusiones Todo es realidad Es que hoy Con amor Mi Toquilla Soy Miento Soy Andes Soy Sol Y Soy Lluvia Mi Tierra es Andina No quiero otra vida Mujer Toquillera De Siglo Sartista De Ancestros De Gloria De Formas De Amor Muchas Gracias Fuerte El Aplauso Por favor Del Público Presente El Mister Ecoturismo Impone La Tiara Y La Banda Por favor Duberli Coménteme ¿Quién impone La Banda? Oscar Por favor Director De Mister Ecuador Impone La Tiara Y La Banda Al Mister Ecoturismo Y esta Dignidad Recayó Sobre El Representante De La Provincia De El Oro El Aplauso Para el Representante De La Provincia Del Oro Muchas Gracias También A toda su Delegación Que en esta noche Están presentes En este escenario El Aplauso El Aplauso Por favor Gracias A Los Mister Por favor Para continuar Con la Categoría De Reina Nacional De La Toquilla Felicidades Al Representante Del Oro Perfecto Ahora Una Dignidad Que No Influye Con El Resultado Final Que Fueron Los Representantes De Una Entidad Que Fue Auspiciante Dentro De Ese Evento El Sobre Estaba Totalmente Sellado Vale De Sacarlo Y pone La Banda María Eugenia Mendieta Presidente De Abad Mendieta SIA Supermercados La Bodega Y El Cariño De Todos Los Colaboradores En Un Ramo Floral A Cargo Del Economista Jenny Urgiles Gerente De Talento Humano De Supermercados La Bodega Y Esa La Representante De Señorita Supermercados La Bodega 2022 Es La Señorita Permítame Por favor Llamar En Este Momento A La Señorita María Paulina Llanes Aplauso Para Ella Representante De La Provincia Del Cañán Saludamos También La Presencia De Los Personeros De La Bodega Muchas Gracias Por El Auspicio A Este Galante Y Magnífico Evento Gracias A La Señora María Eugenia Mendieta Quien Impondrá La Banda Justamente A La Señorita María Paulina Llanes Y La Economista Jenny Urgiles Muchas Gracias A Las Representantes De Esta Entidad De Supermercados La Bodega Muchas Gracias Definitivamente A Nuestros Auspiciantes A Todos Y Cada Uno De Ellos Que Han Coadyuvado Para Que Este Evento Se Pueda Suscitar Justamente En Esta Noche Maravillosa Una Noche De Gala Una Noche De Fiesta Cuando También Los Representantes De Los Medios De Comunicación Están Atentos Justamente Pues Para Conocer El Resultado Final De Este Maravilloso Evento Señoras Y Señores La Elección De La Reina Nacional De La Toquilla Gracias A Todas Y Cada Una De Las Delegaciones A Los Presentes Que En Esta Noche Nos Acompañan Muy Gentiles A Nuestros Compañeros De Los Medios De Comunicación A Radio Municipal Pelusí Hace Visión A Nuestros Amigos De Cañar Televisión De Radio Estelar De Azogues Radio E Igualmente De La Muy Ilustre Municipalidad De Azogues Vamos A Acompañar En Sonido Por Favor Si Nos Acompañan Con Una Cortina Mientras Esperamos Los Resultados Finales Señoras Y Señores Para Conocer A La Nueva Representante De La Paja Toquilla Por supuesto Que Si Pero Hasta Que Nos Dan Los Resultados Finales Felicitar Realmente A Nuestras Cuatro Finalistas Por Su Excelente Participación Bien Tu Padra No Mujer Toquillera Con Tus Manos Dejes Vida Con Tus Manos Dejes Soles Y Ensombrado Atardecer Resuena a mi tierra, a mi toquilla danza a los Andes quiero esperar ni un minuto más saltar y brillar y ser la reina bueno, ¿quién será la nueva reina nacional de la toquilla? vamos a ver del Cañar, la barra del Cañar por favor la barra del oro, ¿dónde está? ¿dónde está la barra del oro? fuertes los aplausos para todas nuestras candidatas magníficas bellezas realmente que se han lucido se han desenvuelto de la mejor manera ya nada más transmitirles a ustedes el mensaje el jurado calificador en este momento están justamente pues ya por pasarnos los resultados finales para conocer a la nueva representante de la toquilla a nivel nacional son realmente extraordinarias son muy guapas todas ellas con un talento increíble con un don aire con una fortaleza una fuerza interior que realmente irradian y sobre todo nos contagian esa juventud que tienen cada una de ellas y lucen en su rostro muchas gracias a todas las candidatas están bellísimas definitivamente bueno queremos agradecer por favor a los sponsors y a los auspiciantes oficiales de este evento al Gato Municipal de Azogues a la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar a Supermercados La Bodega que llenó de regalos que llenó de regalos a las candidatas realmente se han lucido Supermercados La Bodega a Pachamanca Restaurant a Bego Brau también quiero agradecer por mi peinado y maquillaje de su cuerpo estilístico y también de maquillaje que me dejaron preciosa para esta noche agradecer también al doctor Romel Sarmiento alcalde de Azogues al doctor Luciano Pinos concejal de Azogues al señor Jesús Espinosa concejal de Azogues ¿a quién más apreciado? Claro, con todo gusto saludamos y agradecemos también a quienes hacen la Fundación Pérez Perazo agradecemos su gentileza su auspicio a Cosméticos Luna muchas gracias a Majalex Bisutería importantes empresas de la provincia del Cañar de la ciudad de Azogues a Cooperativa de Auro y Crédito Yujay Compañía Limitada muchas gracias a ellos y a todos los personeros de diferentes instituciones e entidades públicas y privadas que de una manera pues se han sumado para llevar efecto este evento de trascendencia nacional y mundial porque este evento de elección de la Reina Nacional de la Toquilla nos están viendo en todo el mundo saludos cordiales para quienes aún nos siguen a través de los canales de divulgación de la muy ilustre municipalidad y otros importantes medios de comunicación a nivel nacional apreciado Toyito pero bueno menciónanos también la agenda de actividades que se vienen dentro de Azogues para que las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y a ver si me animo y eres un buen vendedor de venderme las bondades la belleza la riqueza que tiene tu cantón y por supuesto la agenda de actividades bueno desde ya te invito y estoy seguro que te vas a quedar primero por el carisma de los hombres de Azogueños si o no varones tenemos carisma aparte del carisma también somos solidarios que más finicio muchas características que nos distinguen a los Azogueños entonces primero por eso y luego déjame contarte que los atractivos turísticos realmente son sensacionales hace rato había mencionado algunos como la Virgen de la Nube en el Cerro Abuga tenemos también otros lugares importantes como nuestra catedral que data de muchos años y en las ocho parroquias del cantón Azogues tienes así mismo la gastronomía típica como el cuy con papas por ejemplo tenemos también el caldo de gallina runa se lo conoce aquí tradicionalmente y más bondades que definitivamente van a hacer que vuelvas y regresarás continuamente con tu familia acá a la ciudad de Azogues así es que te quedas en Azogues bueno realmente los platos típicos que me has demostrado tienen un abanico amplio de comida y justamente ya son las 12 de la noche ya como que el hambre se está haciendo presente pero bueno debemos esperar la calificación del jurado por favor para mencionar a la reina nacional de la toquilla y a la virreina nacional de la toquilla a qué provincia se irá la corona a quién tendrá la representación de Itati así es efectivamente hasta el momento sigue ostentando la corona hasta el momento la capital de la república la ciudad de Quito la provincia de Pichincha así es que esperamos de que todas las representantes que les noto inquietas ya en este momento pues una de ellas se llevará la corona como la reina nacional de la toquilla que a mí en lo personal no me da tanto miedo cuando hablo a mí me da miedo cuando yo he participado cuando van a dar el resultado final siento que me desmayo porque te da la ansiedad de saber si ganaste o no entonces es uno de los momentos más álgidos dentro de un concurso de belleza para mí todas deberían llevarse las coronas porque imagínense representar a más de 10 mil habitantes es una gran responsabilidad que se conlleva así es efectivamente pero con lo que hemos vivido en esta noche con lo que hemos visto esta noche con cada una de las representantes yo considero en verdad de forma muy particular que la corona requerirá pues en esa persona que va a lucirla de buena manera y sobre todo pues va a continuar el trabajo emprendido justamente por las anteriores reinas de belleza del sombrero y siempre encaminado pues justamente a lo que es el trabajo social lo que es muy importante me dicen me confirma el jurado calificador por favor si me ayuda a producción ya tenemos los resultados de la reina juvenil de la toquilla y reina nacional de la toquilla por favor para que nos lo pasen y poder calificar ya que el público está ansioso y ya quiere conocer los resultados por favor si usted miembro del jurado calificador se acerca para entregarnos los votos y que vean que eso es totalmente transparente así es efectivamente los resultados en este momento nos va a traer en este caso quien está al frente del evento el mentalizador quien ha hecho posible de que 12 años consecutivos se venga realizando este evento y es digno de aplaudir es digno de felicitar pues ese trabajo sin lugar a dudas pues denodado que viene realizando por la provincia del cañar vamos con la categoría en este caso juvenil señoras y señores vamos a conocer a la nueva reina juvenil de la belleza virreina y reina vamos por partes en este momento mi estimada compañera primero con la reina juvenil voy a mencionar por favor las reinas juveniles un paso hacia adelante para poder mencionarlas las reinas juveniles las tres las tres finalistas voy a mencionar en primer lugar a la virreina y luego a la reina la virreina quisiéramos escuchar a las barras en este momento de las tres candidatas por favor categoría juvenil la virreina juvenil de la toquilla por favor quien impone la banda y la corona pido por favor la presencia de la licenciada Marianita Andrade vicealcaldesa del cantón Azogues que nos acompaña y al señor alcalde quien impondrá la banda para la reina en este caso virreina y reina pido la presencia de las dos autoridades la virreina juvenil de la toquilla es la representante de Chimborazo muchas gracias a la representante de Chimborazo un paso adelante por favor la licenciada Marianita Andrade impondrá en este caso queridos amigos la banda correspondiente y así mismo a la señorita reina que la vamos a nombrar ya mismo hará la imposición el señor alcalde de Azogues que la vamos a conocer ya mismo a la reina juvenil de la belleza representando a la paja toquilla y el alcalde que por favor no se mueva del escenario porque también debe colocar la banda a la reina nacional de la toquilla y por supuesto la corona imponer la reina saliente Itati ahí está la nueva virreina por favor si me ayudan con la música para ambientar y el aplauso el aplauso del público presente en esta noche y ahora vamos a mencionar señoras y señores quien es la nueva soberana categoría juvenil señoras y señores la representante de la provincia de el oro fuerte el aplauso señor alcalde pido por favor colocando en este momento la banda y la corona la banda por favor muchas gracias al señor alcalde de azogues doctor romel sarmiento castro y a la representante de la provincia del oro categoría juvenil la nueva reina nacional de la toquilla y obviamente reina juvenil nacional de la toquilla así es perfecto pedimos por favor que nos siga acompañando señor alcalde pido por favor así mismo la presencia de otra de las autoridades del cantón azogues para que nos acompañen en el escenario pero vamos a conocer en este momento queridos amigos quien es la nueva reina nacional de la toquilla señoras y señores esto se pone emocionante adelante vamos a conocer en su voz melodiosa a la señorita virreina y la responsabilidad de la reina le dejo a usted le parece es difícil si está bien bueno la virreina nacional de la toquilla recayó en la representante de la provincia de pichincha fuerte el aplauso para pichincha y pido la presencia de nuestra señorita reina del cantón azogues maría cristina chávez que nos acompañe para colocar en este caso la banda a la virreina y a la reina la colocación para el señor alcalde del cantón azogues y la corona la reina saliente nacional de la toquilla perfecto tenemos ya la presencia de nuestra reinita en esta noche una noche galante una noche inolvidable para azogues y la provincia del cañar muchas gracias muy gentiles la foto del recuerdo también en este caso con nuestra soberana muchas gracias la presencia de la representante de la belleza azogueña en esta noche y ahora señoras y señores vamos a conocer quien es la nueva reina nacional de la toquilla me corresponde señoras y señores darla a conocer en este momento quien es la nueva reina se trata señoras y señores de la representante yo quiero que pongan primero tambores por favor música si me ayuda con tambores allá en el fondo la gente del público y ahora si con el mayor respeto con el cariño y sobre todo pues con la veracidad con la imparcialidad de nuestro jurado calificador nos permitimos dar a conocer señoras y señores a la nueva representante de la toquilla a nivel nacional se trata de la representante de la provincia del cañar fuerte el aplauso pido por favor al señor alcalde que nos acompañe imponiendo justamente en este momento la banda y la reina saliente de la toquilla la corona majalex bisutería entrega una joya bañada en oro a la nueva reina nacional de la toquilla por favor que se haga presente la representante de majalex así es pedimos su presencia por favor y así de esta forma de esta manera pues estamos culminando este importante evento preparado por las efemérides por las fiestas de la ciudad de Azogues pedimos también que nos acompañen para la foto de recuerdo al señor personero municipal al primer personero al señor alcalde de Azogues a las bellezas que nos acompañaron en esta noche decirles señoras y señores muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por vuestra presencia a todos quienes han estado trabajando en esta noche para llevarles este evento de singular importancia para Azogues y la provincia del Cañari para nuestro queridísimo país tenemos ya gracias a todos gracias Doyito por acompañarme durante esta animación gracias a Azogues y que viva Azogues viva Azogues una vez más que viva Azogues gracias buenas noches mi mente comienza a ilusionarse ilusionar ya no vivo de ilusiones hoy todo es realidad es que hoy con amor mi toquilla